Bienvenidos al canal de Guillex y antes de comenzar con este vídeo quería decirte que estamos realizando yo y Brancelo un pedazo de sorteo de la skin de Travis Scott y si llegamos a los 5.000 suscriptores en este canal sorteamos otra skin de Travis Scott para otro ganador, sí, sí, tal y como estás escuchando, o sea, estaríamos sorteando dos skins de Travis Scott si llegáramos a los 5.000 suscriptores ¿Quieres saber cómo participar y todo lo del sorteo? y si no sale Travis ¿qué pasa? Pues bueno, abajo en la descripción te dejo el vídeo donde te explico todos los requisitos también abajo en la descripción pero del vídeo que te metas, no de este, así que bueno, tú métete en ese vídeo si quieres estar al tanto cuando termine este vídeo pues te metes en eso, si quieres estar al tanto del sorteo de Travis Scott si no entiendes algo me lo dejas por la caja de los comentarios, así que bueno, sin más empecemos con el vídeo y sí, como acabáis de ver en el título de miniatura, Utopía cada vez se encuentra más cerca y es que bueno, Travis Scott ayer en la madrugada en mi país, pues lo siento por no subir esto justo cuando sale ahora mismo tengo las notificaciones activadas de Travis Scott pero no he podido deciros nada ni hacer un vídeo ni hacerlo público porque era por la madrugada y he tenido que esperar hasta ahora que ya sí pueda hacer un vídeo tranquilamente así que bueno, lo siento ya digo, pero en fin, era por la madrugada cuando subió Travis Scott este, eh, publicación en Instagram y no he podido hacerme un vídeo ni nada bueno, lo siguiente, dice lo siguiente pone ahí abajo, pone, bueno, primero veamos la foto Travis Scott, veis que tiene el verificado primera foto, parece que está como en el estudio yo creo que esto es como que está creando utopía como que en plan, está produciendo utopía está ahí diciendo las canciones y todo esto además vemos como tiene un par de botones tiene bastantes botones como para manejar los efectos de las canciones como si fuera un DJ, a ver, tampoco otra vez que un DJ pero supongo que habrá gente ayudándole en ese estudio está como en un estudio creando utopía, se podría decir la segunda foto se encuentra como tocando una batería está claro de que está como en un estudio y la tercera foto tocando como un piano está claro que está como en un estudio está claro que puede que las canciones lleven piano, batería ya digo, no creo que él toque, a ver, puede también saber tocar y puede que lo toque él pero creo que lo tocará otra persona y ahí están produciendo músicas de utopía así que bueno, ahora veamos lo que nos dice Travis Scott nos pone una mano así como cuando rock and roll como haciendo los cuernos, se dice por aquí no sé cómo se dirá en vuestros países que para mí, si le ponen, le ponen, claramente hace la forma de U luego una cruz que para mí hace la forma de T luego una O que hace una, bueno, una O un círculo blanco que para mí hace la forma, que es redondo y hace la forma de un círculo llevaríamos ahora mismo UTO para mí esto es muy probable de que pongas la palabra de todos sabemos el álbum Utopia, de momento llevamos UTO pero si luego le añaden la P, ya solo faltaría una I y una A la I es un poco extraña, es un ojo pero yo creo que el ojo es para que estemos atentos a lo que escribe igual no ha encontrado el emoji o la palabra perfecta o el emoji para poner ahí e indicarnos que es una I pero un poco escondida porque Travis Scott nos quiere decir aquí Utopia, claramente nos quiere decir Utopia, pero algo escondido porque no nos dice Utopia en plan, es como para que ya metiendo hype para que dice Utopia se viene chicos y bueno, ese sería el ojito común ahí y el ojito que estemos atentos a la frase y luego si termina en una Utopia yo creo que es lo más claro así que bueno para mí esto sería muy probable de que Utopia esté saliendo muy 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 pronto no digo los próximos días pero sí yo creo que en septiembre se tiene que venir además acordaros de que septiembre es el mes clave donde Travis Scott saca todas sus producciones todo en plan Travis Scott saca todos sus álbumes por septiembre a ver, no todos pero suele sacar y ha sacado gran mayoría no es por ejemplo en enero que en enero no ha sacado ninguno no sé, un mes que no haya sacado ninguno septiembre se encuentra entre los meses que ha sacado álbumes así que estaré muy probable de que saliera en este si no ya digo en en octubre que por qué no sacar algo en octubre pero no creo y si no pues en noviembre pero yo creo que de esta temporada es muy difícil que no salga Travis Scott porque se viene Utopia luego noviembre se viene su concierto se viene el Astroworld yo creo que es muy probable porque es que estamos entrando en los meses claves para la salida de Travis Scott otra palabra no tiene para mí es muy probable de que esté volviendo esta skin por su álbum Utopia y no para de darnos como guiños en plan ahora dice Utopia pero de una manera algo rara algo distinta y para meter un poco más de hype no dice solo Utopia es como que están produciendo Utopia en ese estudio para mí y encima el tweet de Utopia no puede esperar Sonic todavía no sé qué es Sonic pero yo creo que es el estudio en el que está produciendo Utopia para mí sí y por eso es como que no puede esperar a que lo produzca Sonic tiene que salir ya no puede esperar para mí es el estudio además vaya gallo que hice además yo escuché en un tweet que Sonic era un estudio de no sé qué en plan podría estar produciéndose Utopia en Sonic y por eso nos dejaría el título Travis Scott ese tweet también sería bastante probable en mi opinión pero bueno en mi opinión yo creo que en septiembre es el mes clave puede ser uno de los meses clave septiembre puede salir Utopia sí que es verdad que ya nos estamos acercando poco a poco a finales de septiembre y entonces tendría que salir no más en los próximos 10-9 días también sería un poco apretado pero ya con estos tweets de Travis Scott Travis Scott se está pronunciando y cosas de Utopia eso quiere decir si no le estuviera diciendo nada sería mala noticia pero como lo está haciendo yo creo que es probable de que pueda salir este mes tampoco me voy a arriesgar y vaya a decir que va a salir Utopia en este mes pero bueno como todos sabéis Marshmallow salió por su álbum por eso mismo digo que Travis Scott ya que está actualizado puede salir por su mismo álbum además tenemos una nueva actualización para por si quedan ya digo no queda nada por actualizar pero por si quieren meter su sección que ya digo la sección de Street Fighter la eliminaron y la acaban de meter como algunas otras que han metido como secciones de Ferrari y muchas nuevas secciones que han metido últimamente y ayer metieron unas cuantas secciones como ya digo no hace falta de que haya actualización simplemente si Fornix quiere puede actualizarlo así que bueno para mí sería muy probable ya digo de que salga esta temporada porque si no es utopía en noviembre y si no en noviembre es utopía así que bueno quedaros con esa palabra si no en noviembre es utopía y si no es utopía en noviembre muchos me diréis porque ya no va a salir porque en abril no salió pero bueno amigo yo para eso te tengo una respuesta ¿tú crees que va a tener en cuenta el 23 de abril que se hizo un año en el concierto? sí es una fecha especial porque hace un año que salió el concierto de Travis Scott pero por otra parte ¿por qué? porque en el concierto de Marshmello no salió al año en el concierto de Ariana bueno en el concierto de Ariana todavía no cumplió un año pero al año en el concierto de Marshmello como que no salió porque lo iba a hacer con Travis también te digo el 30 el cumpleaños por Marshmello fue su cumpleaños y tampoco lo sacaron plan creo que es que no nos dimos cuenta por el hype de esas cosas porque si ninguna skin la sacan por su cumpleaños solo a Batman y porque era una skin especial porque yo que sé en ese momento Fornes decidió sacar al pack de Batman por su cumpleaños porque no sé por el actor fue algo raro sí pero con los demás de serie de ídolos no pasa pero esta vez sí es algo que ha pasado con otro de serie de ídolos y el caso más parecido a este es Marshmello que Marshmello y Travis en su momento en abril eran los más esperados y por eso digo que son parecidos y es que bueno sacaron a Marshmello por su álbum lo dijeron lo confirmó en su Twitter no sé lo sacaron por su álbum en el Twitter de Fornes que no lo he dicho lo sacó Fornes porque sacó porque tiene algún objetivo un motivo musical me decía mucha gente si Travis Scott no tiene ningún motivo en el chat bueno en los comentarios me estoy liando un poco porque estoy intentando hablar muy rápido para ir al grano pero bueno me decían en el chat tiene que tener un motivo musical si no Travis Scott sin el motivo musical no va a salir tiene que tener un motivo musical no porque salgan de ídolos no porque sea su cumpleaños y pues bueno aquí tenéis objetivos musicales noviembre Star Wars ya digo Utopía son motivos musicales Utopía es el objetivo y el motivo musical más probable para que salga hasta la fecha así que bueno no me voy a liar más que parece que estoy metiendo relleno pero yo ya digo si yo me voy a hablar saco aquí me puedo llevar una hora hablando seguida literal así que bueno sin más espero que os haya gustado adiós